Un estampo olíderico el que tiene Cantabria en esta nueva edición de Fitur 2016 que muestra los principales atractivos de la comunidad, representando a su vez la geografía. Y que según contaba hoy el consejero de turismo al equipo de Popular Televisión desplazado hasta esta Feria Internacional de Turismo de Madrid, cuenta con una gran afluencia de público, por lo menos estos dos primeros días en los que lleva abiertos. Cantabria tiene que mostrar todo lo que puede ofrecer. Cantabria aporta todo lo que tiene y es mucho y muy bueno, pero debemos contarlo. Las excelencias de Cantabria, las naturales y las que aportan los principales de la esterilidad de Cantabria deben ser contadas. Para esto tenemos dos hitos concretos con marcas de Cantabria. En el jubilar hay que ponerlo ya de valor, porque ya es dentro de cuatro días, porque hay que irse de segundo a altamira. También para el Ayuntamiento de Santander están siendo días destacados. Se promociona como destino cultural, urbano y de negocios durante la Feria Internacional de Turismo. Hoy estaba la concejala de turismo, Gemma Igual, en la localidad. Y esa misma noche comenzará la cena de gala, que se ha recuperado un año más, pero que, como destacaba el consejero, se va a realizar a coste cero. Gracias. 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 Gracias.